A veces soy la luz y a veces la oscuridad Unas veces soy la guerra, otras la paz A veces soy el bien y otras veces soy el mal Vivo en medio de esta eterna dualidad Despierto y comprendo que al final Todo es parte de mi propio caminar Solo hay que entregarse a la vida Aprendiendo a confiar Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más Llegan a mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Estar que yo aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Escucha esto, amigo Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Yo te digo esto Nada trajiste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera Devolver el tiempo Para verte Verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar A su lado Así lo quiso Pero yo nunca Yo nunca pensé Que me hubiera tanto No llores por mí Ya no llores por mí No llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe para existir Donde no hay maldad Cuando te vuelvo, descansa, no llores por mí Es tan bello aquí, nunca imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir Es para verte aquí Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Nada más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado No hay nada que yo pueda hacer Pero la vida continúa No es tiempo de quedarte atrapado Hay muchos que han decidido Quedarse Y no yo fuera en el nombre de Jesús Y no yo fuera en el nombre de Jesús Gente vino Vino a pasar un buen momento esta noche Pero Dios vino a sanar tu dolor Vino a sanar tu dolor Vino a sanar tu dolor Él está sanando corazones ahora Gente Gente Que ha estado lamentándose Desde que esa persona partió Han estado encerrado Como si la vida no continúe En esta noche En esta noche En esta noche Y yo lo entrego Entrégalo Si alguien te va Y no�� atras Guido Estamos... Acá en Comodoro Todos tus amigos todos tus colegas, compañeros de cada domingo y realmente con tus apenas 22 años cumplidos para nosotros, para todo el mundo del automovilismo para todos los que te seguían y te querían fuiste realmente un grande, un gran campeón desde acá te queremos mandar el mejor mensaje y estés donde estés, seguramente lo vas a escuchar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!